... Saludos, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía... ...en este viernes 28 de enero, en el que no estamos en el estudio habitual de informativos... ...hoy estamos en Almonte, en la provincia de Huelva... ...continuamos aquí con nuestra caravana de radio de Andalucía de Estado Oeste... ...que en esta ocasión nos trae hasta esta bella localidad onubense, destino turístico... ...que nos ofrece un amplio abanico de posibilidades... ...y que iremos desgranando en esta nueva entrega de Andalucía de Estado Oeste... ...a lo largo de estas tres próximas horas y media. Almonte, con sus tradicionales calles blancas, está situado entre Campiñas del Condado de Huelva... ...y las Marismas del Guadalquivir... ...y además cuenta con el término municipal más extenso de la provincia... ...y este incluye gran parte del Parque Natural de Doñana. Y hoy, aquí estamos, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almonte... ...situado en la Plaza Virgen del Rocío, en pleno centro de la localidad. Es un bello edificio con mucha historia, fue inaugurado entre 1612 y 1618... ...y si te acercas a dar un paseo por aquí, pues podrás admirar en su fachada... ...una pintura con los escudos heráldicos del Duque y de la Duquesa de Medina Sidonia... ...señores de la Villa, pero aquí a un paso, además a nuestros pies del Ayuntamiento... ...está esa Catedral Efímera y a nada, a unos metros, está la Virgen del Rocío... ...porque está en esta iglesia de la localidad. Es uno de los atractivos, sin duda, de Almonte... ...vamos a disfrutar de Andalucía de Estadoeste, en esta localidad... ...durante toda esta mañana, con todo lo que nos ofrece este enclave. Y ahora vamos a repasar más cuestiones de interés que tenemos en la actualidad del día... ...y conectamos con los estudios informativos de la Onda Local de Andalucía. Andalucía, de este a oeste. Turismo de proximidad, patrimonio, tradición, gastronomía. La cultura viajera en la Onda Local de Andalucía. Almonte, esa localidad que solo al mencionarla pensamos en tradición, devoción, cultura y naturaleza. Hoy no van a escuchar solo mi voz porque tenemos una guía de excelencia por estos encantos almonteños. Ella es nuestra compañera Almudena Pérez, de Onda Doñana, emisora hermana de EMA RTV... ...de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas Andalucía. Así que, Almudena, nuestra guía hoy especial. Buenos días, compañera. Muy buenos días a ti, a la mesa y a todas las personas que nos escuchan por este milagro que se llama radio. Pues, desde luego que sí. Hoy vamos a hacer las dos aquí, ¿no?, de conductoras de los encantos turísticos de Almonte. Y vamos a empezar ya fuerte. Vamos a empezar a hablar de lo que tiene esta localidad, que es mucho para ofrecer a sus visitantes. En estas tres horas y media de información, como decimos, vamos a conocer a fondo la localidad y sus recursos turísticos. Por si no lo saben, aquí al sureste de la provincia de Huelva se encuentra el término municipal de Almonte. Uno de los más extensos, no solo de Andalucía, sino también de España y el tercero más poblado de la provincia de Huelva. Estamos, además, en un pueblo con mucha historia. Hay evidencias de restos de hasta la Edad del Bronce y también hubo presencia árabe en Almonte. Muchas civilizaciones estuvieron por aquí. Pero, claro, el nombre de Almonte y Doñana, ¿verdad?, Almudena, se proyectan a España entera, gracias a esa aldea del Rocío y a esa ermita, que, desde luego, hablar de Almonte y del Rocío es indisociable, ¿verdad? Es un sitio vivo, es un sitio, además, que ha ido creciendo en nuestro pueblo. Aunamos playa, aunamos sol, aunamos tradiciones, aunamos buena gente, que también hay que decirlo. Tenemos la aldea única en el mundo, una aldea que no necesita ni siquiera ventas, se vende sola, ¿no? En el sentido de que puedes dar un paseo a caballo o disfrutar y llenarte los pulmones de oxígeno, de ese aire fresco de nuestro espacio natural. Es que es un espacio natural, como dices bien, importantísimo a nivel español y europeo. Estamos en Doñana y, como decimos, vamos a presentar ya a nuestros invitados de excelencia y, como no, pues la alcaldesa de Almonte, que está aquí sentada con nosotras hoy, Rocío del Mar Castellano. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, alcaldesa. Bueno, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué supone Almonte cuando hablamos de turismo y de atraer a los visitantes? Bueno, yo me gustaría empezar dando las gracias y la bienvenida a nuestro pueblo, que es el vuestro también, y agradeciendo la parada de esta caravana radiofónica para visibilizar nuestro destino turístico y que me gustaría también agradecer el acompañamiento de la delegada de turismo María Ángeles Muriel y del gerente del patronato Daniel Navarro por el apoyo que muestra solo al acompañarnos. Almonte es un municipio que ya habéis dicho en parte, pero es un municipio que tiene mucho que ofrecer a todos los que quieran visitarnos. Es un municipio que tiene historia, cultura, naturaleza, religión, tradición, gastronomía, playa, es decir, prácticamente una aldea, como se ha dicho, que es la Aldea Internacional del Caballo, única. Y tenemos, como te digo, muchísimo que ofrecer a todos nuestros visitantes y desde el ayuntamiento se está haciendo una apuesta importante por el turismo, porque, por desgracia, en estos dos años de pandemia ha sido uno de los sectores más afectados y que tenemos que ayudar y apoyar a que vuelva a ser un sector importante. Pues ya aprovechamos, ¿no?, a dar la bienvenida a María de los Ángeles Muriel, delegada de Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Huelva. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Y a Daniel Navarro también, el gerente del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Huelva. Buenos días. Buenos días. Bueno, un placer que estén aquí y, como decimos, Almonte tiene muchísimo que ofrecer a los visitantes y, además, hace también mucho por romper eso que hablamos en este proyecto, romper la estacionalidad del turismo. Almonte puede ser visitado perfectamente en todas las épocas del año y así lo vemos, nosotros lo hemos comprobado, ¿no?, cómo hay tanta vida en este municipio y en la propia aldea del Rocío. Bueno, en ese sentido, María de los Ángeles Muriel, ¿qué significa Almonte para toda la provincia de Huelva, turísticamente hablando? Pues a mí cuando me preguntan siempre por el destino del municipio de Almonte, yo siempre digo que Almonte es como un microcosmo, ¿no? Ofrece una oferta turística tan variada y tan completa, yo creo que es la más completa de la provincia, ¿no? Porque, efectivamente, como decía antes tu compañera, bueno, pues se puede disfrutar en pocos kilómetros, podemos disfrutar tanto de un turismo de sol y playa, pero también de un turismo patrimonial, cultural, e incluso yo creo que el turismo de naturaleza por autonomía, ¿no? Estamos en pleno corazón del Coto Doñana, son muchos los turistas que vienen, bueno, por este reclamo, ¿no?, que supone toda la fauna y toda la flora que tenemos en esta reserva de la biosfera. Desde luego, Doñana es un reclamo indiscutible en cuanto al turismo de naturaleza, el turismo ornitológico, ¿verdad? Y Daniel Navarro, en ese sentido, claro, me imagino que en el patronato de turismo Doñana, Almonte en este caso, porque ocupa la mitad, ¿no?, de lo que es el término del Parque Nacional, es muy importante, ¿no?, para vender, digamos, turísticamente esta zona. Indudablemente, decir Almonte inmediatamente es, bueno, ya el golpe de alcaldesa y la delegada ya se han anticipado, ¿no?, es decir, naturaleza, es decir, Doñana, por supuesto, es decir, Rocío, cualquiera que nombra Rocío ya nos pone inmediatamente en el mapa, vienen a Huelva, especialmente Almonte y durante la…, no solamente durante la romería de Rocío, sino durante todo el año y un peregrinar, nunca menos el dicho, de visitantes, que son realmente rocieros y no rocieros, porque esto se ha convertido ya en un punto absolutamente por descubrir, por aquel que no ha venido nunca, la primera impresión es de absolutamente asombro, el llegar a esa aldea, el llegar a esas calles de arena, el llegar a esas marismas, sobre todo cuando están llenas de agua con esas yeguas marismeñas, esos caballos marismeños o esa infinidad de aves y poder estar comiendo a pie de marismas con esa aldea del Rocío en frente. Pero, bueno, esta pandemia también ha traído el que ha obligado a estar, por coincidencia, a la Virgen aquí en el municipio de Almonte y yo creo que estos dos años el ir y venir de visitantes Almonte ha debido a ser, no tengo los datos, me imagino que la alcaldesa sí contara con ellos, pero de miles de visitantes, hablando también de esa desestacionalización, que todos los destinos turísticos o por los que todos apostamos y es nuestro gran objetivo, Almonte y todo lo que engloba Almonte, el Rocío y todo su término, con la zona de costa y demás, es perfectamente un producto desestacionalizador, porque no solamente se centra en el sol y playa, que tienen una oferta sol y playa fantástica, en cuanto a ofertas pleras, unas playas paradisíacas y, por supuesto, tienes la oportunidad de en qué sitio vas a encontrar una playa más absolutamente virgen, natural, y solo para ti que la playa es Doñana con 32 kilómetros de playa para disfrutar. ¡Qué maravilla! Daniel, ¿cómo ha sido esa experiencia de hablar de Doñana, de Almonte, de Huelva en Fitur? Pues, como siempre, Fitur es un punto de visita del segmento profesional y del sector público, que accede durante el fin de semana a curiosear, a ver… Muchos por curiosear, muchos porque verdaderamente están planificando unas vacaciones y es un punto donde tienen toda la oferta concentrada para poder ver, porque, indudablemente, aunque hoy día las nuevas herramientas y, sobre todo, el Internet nos invita a que, rápidamente, cualquier cosa que queremos mirar lo vicleamos rápidamente y lo tenemos a golpe de teléfono, pero hay mucha gente que todavía quiere ir al contacto directo, a hablar con la gente, a llevarse ese proyecto, a llevarse esa información genérica. Y, desde el ámbito profesional, desde luego, lo que hemos encontrado, sobre todo, es un aumento de público bastante interesante con respecto a la pasada edición, que sabemos que fue un poco descafinada por la situación. Pero la apuesta es muy interesante y, sobre todo, el pálpito es muy positivo. La gente quiere viajar. Nosotros confiamos en que el verano pasado fue un muy buen verano, dentro de las circunstancias en las que estábamos. Se superaron las previsiones que había por parte del sector en cuanto a ocupación. Y ahora el objetivo es que este año, pues, esa estacionalidad se vaya… La temporada, sobre todo, se alargue más. Se pueda permitir estar durante todo el año con la oferta abierta. Y municipios como este y territorio de destino, como es Doñana, El Rocío, Almonte, pues, son una de esas grandes claves para que vuelva también despunte como destino turístico. Claro que sí. Y, como decía Daniel Navarro antes, ¿verdad, Almudena? Bueno, con la pandemia, pues, la Virgen del Rocío se ha quedado aquí en la localidad y a la alcaldesa la pregunta es inevitable, ¿no? Eso también ha supuesto que vengan muchas personas, ¿no? También al templo, a ver a la Virgen, a ese fervor, ¿no? A demostrar esa devoción también. Efectivamente. El que la Virgen haya permanecido aquí ya dos años más de lo previsto, ha supuesto que Almonte se haya convertido en el centro de peregrinación mariana por excelencia. Todos los peregrinos que antes iban a la aldea, pues, ahora vienen al monte. Este fin de semana, por ejemplo, pues, estamos esperando miles y miles de personas que van a acompañarnos durante el sábado y el domingo, tanto en Almonte como en el Rocío, porque muchas de las hermandades después se van a quedar en el Rocío. De hecho, hemos visto muchísimo movimiento de personas en la localidad, ya anoche, ¿no? También con la misa, en la iglesia, muchísimas personas mostrándose a la Virgen, luego también en la aldea, como no. Desde luego, esto es un gran revulsivo turístico, ¿verdad, María de los Ángeles? Todo lo que es esa devoción por la Virgen y, como decía el gerente del patronato, no lo circunscribimos a la romería del Rocío solamente. Es todo el año, prácticamente. Es todo el año. La verdad es que el hecho de que la Virgen del Rocío pueda atraer a tantísimas personas, pero no solo de dentro de nuestras fronteras, sino de fuera, porque son muchos los extranjeros, los turistas extranjeros que vienen a curiosear lo que tenemos aquí. Y no solo se beneficia el municipio de Almonte, sino que también ese municipio…, en definitiva, es redunda en beneficio económico del resto de los municipios que se encuentran alrededor de Almonte. Alcaldesa, además hay citas muy interesantes. Bueno, tanto es así que el ayuntamiento ha tenido doble trabajo, porque, claro, el ayuntamiento de Almonte y otros municipios que han sufrido un poquito más la pandemia. Pero al estar la Virgen y el sitio que invoca venir para respirar aire, sabemos que se ha trabajado intensamente. De hecho, este mismo fin de semana hay un bando especial desde el ayuntamiento. ¿Nos podés acercar a algunas de las actividades que Almonte va a disfrutar en estos días o a invitar? Pues, mira, sí. Este fin de semana es que, además, se van a celebrar las peregrinaciones de hermandades importantes, como Triana, Pila, Ibra León y Villanueva. Eso nos ha obligado a convocar al comité de expertos del plan de emergencia, porque desde nuestros recursos propios, únicamente con ellos no podríamos garantizar la seguridad de vecinos y visitantes. Entonces, pues, hoy mismo, a las tres de la tarde, se va a activar el plan de emergencia municipal. Va a haber un refuerzo importante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, solo de la Policía Local de Almonte. Vamos a tener 160 efectivos trabajando durante el fin de semana en Almonte del Rocío y Matalastaña. Y, evidentemente, en colaboración con la hermandad Matriz, que también ha sacado sus normas. Y desde aquí solo me queda, como hago en el bando y siempre, pedir responsabilidad individual. La pandemia sigue aquí, tenemos que seguir, tenemos que vivir, tenemos que salir, pero tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros para cuidar a todos los demás. María Ángeles, además, desde la Junta se ha promovido mucho el turismo de naturaleza. Es decir, miremos para Huelva, de esto tenemos aquí para enseñar a generaciones, ¿verdad? Muchísimo, porque además, a raíz de la pandemia, ha sido uno de los segmentos que más proyección ha tenido. El turista, a raíz de esta crisis sanitaria, buscaba espacios amplios, espacios libres, con poca concentración de personas. Y, bueno, el turismo de naturaleza cuenta con todos esos requisitos, ¿no? Se desarrolla en un contexto que permite pues al viajero disfrutar de todo con todas las garantías higiénico-sanitarias que precisamente se recomendaban, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud. Es lo que el turista ha venido buscando y es lo que la provincia de Huelva, además, pues ha podido ofrecer. Y yo creo que por eso esos datos de ocupación tan buenos que hemos tenido, ¿no? Porque hemos cerrado el año con 1,8 millones de alojados, ¿no? De viajeros, que ha supuesto un 57% más que el año anterior, ¿no? Y un 72% más en pernoctaciones. Y confiamos, ¿no? Que con el trabajo que estamos realizando, pues que este año ya que ha arrancado, que estos datos ya pues se consoliden, ¿no? Huelva tiene… Yo siempre he dicho que… Creo que lo decimos todo, pero lo decimos, no, se nos llena la boca porque realmente es verdad. Huelva tiene un potencial y tiene una oferta variada muy amplia, porque podemos ofrecer desde el turismo de sol y playa, que también por la extensión de las playas que tenemos, más de 120 kilómetros de playas ininterrumpidas, pues permite que el viajero se mueva con libertad y con seguridad. Pero en las extensiones también de territorio, que permite disfrutar también de ese turismo de naturaleza, tanto en la zona del condado como del andévalo de la sierra, también nos permite disfrutar también con esas medidas de seguridad. Y eso es lo que ofrece Huelva. Desde luego, ya sabíamos, el reclamo de lo que es la devoción a la Virgen del Rocío, el otro reclamo de la naturaleza con Doñana, pero luego hay otros reclamos que, digamos, que entroncan todo eso, que es la gastronomía. Cuando visitamos un lugar, sí o sí hay que alimentarse, porque el alma y el espíritu hay que alimentarlo también, pero el estómago desde luego requiere también lo suyo. Y aquí, desde luego, no solo nos alimentamos, sino que disfrutamos con ello. La provincia de Huelva, una de las provincias más ricas en ese sentido. Daniel Navarro, que es la gastronomía onubense, para poder decir esto es lo que tenemos, estos son nuestros productos de excelencia, esas denominaciones de origen, también el tema del vino, que es otra potente, ¿no?, industrial. Efectivamente. La gastronomía, en primer lugar, es uno de los productos turísticos que ofrece la provincia de Huelva. Y así está contemplado, así lo tenemos recogido dentro de nuestro abanico de productos de cartas de presentación del destino, por uno de nuestros productos principales, por supuesto, es la gastronomía. La gastronomía, además, es un producto que es un denominador común prácticamente en toda la provincia, en todos los rincones. Yo siempre lo digo, tenemos la fortuna de vivir en un país que te muevas por el rincón que te muevas de España, hay una gastronomía absolutamente… Vamos a ponerle nombre a esos platos, a esa gastronomía, que se entere la gente de Granada, de Armería, ¿qué comemos por aquí? Pero para llegar a algún sitio hay que recorrer un camino. Entonces, te decía que todo ese abanico, toda esa paleta de colores que ofrece la gastronomía española, en Huelva tiene un exponente absolutamente exclusivo, como no puede ser otro que es el jabugo, el auténtico de Opejabugo. Tenemos la fortuna de que cada vez que vamos de promoción por ahí y nos acompaña siempre una muestra gastronómica que solemos acompañar un altísimo porcentaje con el jabugo, con un maestro cortador, te garantizo que cualquiera que pruebe ese jabugo dice, esto es otra cosa. Esto no es lo que yo estoy acostumbrado a consumir como jamón. Y hemos tenido incluso anécdotas de fuera de muchos puntos de España de gente que se dedicaban al tema, a vender jamón. Y cuando han probado eso han dicho, aquí estamos hablando de otra cosa. Esto es otro nivel. Y además hay una palabra que lo define claramente y es la categoría que le pone la de Opejabugo a esos 100% ibéricos, que es el sumo. O sea, más que sumo, pocas cosas vas a encontrar. Pero es que aquí al laito, en la costa de Huelva, tenemos una gamba blanca que es absolutamente deliciosa. Y tenemos un marisco de concha fina, esa chirla, esa almeja, esa coquina, que es absolutamente envidiable. Si eso lo regamos con los vinos del condado, que estamos aquí en Almonte, que tienen también el MUA, el Museo del Vino de Almonte. Tenemos el vino de naranja en Almonte, ¿no te puedes ir sin probarlo? No, tenemos el vino de naranja, que el vino de naranja es denominación de origen propia, protegida. O sea, que es un producto absolutamente exclusivo de la provincia de Huelva. O sea, que venir a Huelva es disfrutar de gastronomía, sí o sí, no hay excusa. Desde lo que sí, ese desayuno que nos hemos tomado con aceite, el aceite de la cooperativa agroalimentaria. Y aceite, que tenemos una colección de aceite con un reconocimiento de la provincia absolutamente envidiable. La denominación de origen, que además tenemos en Huelva. A punto de terminar unos minutitos con la mesa, un minutito, nos encantaría que de forma además personal, además de vuestro cargo en las instituciones, nos hablarais de que es Huelva, que es Almonte, para vosotros. Tenemos tres minutillos. Venga, por orden, si les parece. Venga, alcaldesa, ya que es nuestra anfitriona. Bien, a mí me gustaría antes también señalar que dentro de nuestra gastronomía no podemos olvidar los frutos, los frutos rojos, la fresa, la fambuesa, aparte de nuestras viñas, que todavía tenemos viñas, pero que ya se utilizan más para hacer vino. Bueno, yo como almonteña, pues para mí Almonte, que es lejos de hecho vinismos y yo entiendo que es un pueblo ideal para vivir. Un pueblo que ofrece absolutamente todo aquí, pero que además está a media hora de una capital de Huelva y a poco más de media hora de otra capital. Por tanto, yo me siento privilegiada de haber nacido aquí y de haber decidido vivir aquí. Así que no puedo decir nada más que cosas buenas de este pueblo, porque además entiendo que es así, que es algo objetivo, aunque yo pueda dar una opinión subjetiva. Y la delegada Territorial de Turismo María de Los Ángeles, Muriel. Bueno, yo definiría Almonte y su municipio y su destino como experiencia, un turismo experiencial, local, porque puedes recorrer a caballo o en camello esos paisajes, perderte por esos paisajes por Doña Ana, por esa playa de 32 kilómetros de arena. Pero puedes irte también a una planta hotelera muy moderna y que siempre se nos olvida que tenemos una de las mejores plantas hoteleras de toda Andalucía, moderna, de excelencia y calidad. Y disfrutar también de los grandes placeres, como hemos dicho, de la gastronomía en cualquier rincón, de cualquier restaurante, cualquier bar de tapas, que es lo que nos gusta a los andaluces. Pues sí, así lo saben. Almonte tiene todos esos ingredientes ineludibles para poder disfrutar con todos los sentidos. Rocío del Mar Castellano, la alcaldesa de Almonte, María de Los Ángeles, Muriel, la delegada territorial de turismo de la Junta en Huelva, y a Daniel Navarro, gerente del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Huelva. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí con nosotras hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. Y aquí continuamos, en la onda local de Andalucía, en este 28 de enero, desde Almonte, hasta donde nos hemos desplazado y maravillado con su luz, con su ambiente. Estamos inmersas en la caravana radiofónica Andalucía de este a oeste, este proyecto turístico de la mano de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, para promover el conocimiento de nuestra tierra, rompiendo la estacionalidad. Ya hemos abierto boca con estos tres invitados de excepción, con la participación de estos representantes institucionales, y a lo largo de las próximas tres horas seguiremos, Almudena y yo, dándoles las claves que hacen de este sitio un lugar imprescindible nuestra visita por Andalucía. Pero antes de eso, retomamos la conexión con nuestras compañeras de informativos desde los estudios de la onda local de Andalucía, para repasar lo que está aconteciendo en esta jornada en la comunidad y también en cada una de las provincias con nuestra ronda de cronistas. Pues tenemos mucha cultura, mucho patrimonio, mucha tradición, naturaleza aquí en Almonte, en este destino de hoy, viernes 28 de enero, con la caravana Andalucía de este a oeste. Y vamos a seguir desgranando los ingredientes turísticos que hacen de esta localidad, pues un lugar digno de visitar. Y para ello nos acompañan ahora Rocío Pérez, ella es concejal de Cultura y Playas del Ayuntamiento de Almonte. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Y también tenemos con nosotras a Iván Fernández, él es el concejal de Turismo, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Almonte. Iván Fernández, bienvenido. Buenos días. Bueno, tenemos muchísimo que ofrecer aquí en Almonte, ¿verdad, Almudena? Como decíamos antes, todos esos encantos que ya hemos ido conociendo y vamos a profundizar un poquito más en algo que es, desde luego, un reclamo indiscutible, las playas de Almonte, ¿verdad, Rocío? Cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos aquí para disfrutar en ese sentido? Bueno, tenemos la mejor playa de España. Yo lo siento, lo tengo que decir así. Así se empieza la radio. Además, es única. La arena más bonita y el sol más bonito que tiene Andalucía. Lo tengo que decir así porque, además, así lo siento. Tenemos unas playas vírgenes preciosas, hasta Sanluca, un paseo maravilloso. Y, bueno, una arena única, un sol único y una temperatura magnífica. Hemos tenido un verano inolvidable y, además, así nos consta porque es lo que nos han hecho llegar la mayoría de los comerciantes que tenemos en Matalascañas. Yo llevo diciendo unos meses que Matalascañas está de moda. Y de verdad que es que lo digo así porque lo siento así. Está más bonita que nunca. Y, bueno, con toda la carne enlazador que estamos poniendo para que así sea, yo auguro un verano magnífico. Tengo que decir también que hemos tenido unos reyes y, de verdad, que ha sido así únicos, únicos, de verdad. Bueno, que han venido en camellos. Han venido en camellos. Ellos han venido en camellos. De oriente. Los hemos visto por la playa andando. Han salido desde las dunas de Doñana. Qué bonito. Desde una parte que todos conocemos como Los Palos, pues desde allí salieron sus majestades los reyes. E hicieron todo el recorrido hasta nuestra peña y es algo único, es algo maravilloso. De verdad, créanme, y Almudena, que ha sido conocedora y testigo de ese momento, es mágico, se crea la magia. Ahí viene la magia. Y la verdad que, bueno, encantada de haber tenido a tanta gente, tantísima gente de pueblos de alrededor, de Sevilla, de Huelva, que han venido a acompañarnos ese día, porque ya el año pasado tuvimos esa primera toma de contacto y este año la gente no quería perdérselo. Oye, pues es un día que ahí queda para nosotros, para todos los almonteños y almonteñas, y que vamos a seguir poniendo para que puedan venir cada vez a visitarnos más gente y a disfrutar de un día. Que bueno, que es en invierno, pero somos capaces de, bueno, de albergar a toda esa gente que quiere venir a compartirlo con nosotros un día tan importante como es el día 6. Porque digo que es el día 6, con lo cual podemos, bueno, darle ese sitio a muchísima gente de muchos pueblos de alrededor. Bueno, con un clima además muy benigno por esta zona, la playita se sienta divinamente. Gracias, Iván Fernández, el concejal de Turismo, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Almonte. Claro, tenemos que hacer un repaso también por los lugares de interés de visitar en este pueblo, en lo que es la localidad de Almonte, donde nos encontramos ahora en su ayuntamiento, que ya en sí este edificio es digno también de conocer, ¿verdad? Y si nos pasamos por el pueblo, ¿qué tenemos que ver sí o sí? Hombre, nos tenemos que acercar, evidentemente, a nuestra catedral efímera, nuestra plaza Virgen del Rocío, donde está nuestra patrona, nuestra Virgen del Rocío. Dentro del turismo religioso, yo creo que es, bueno, el reclamo más importante que hay, yo diría que a nivel mundial, en cuanto a turismo religioso. También tenemos, bueno, dentro del turismo etnológico, nuestro Museo del Vino, con nuestras cooperativas también, nuestra gastronomía, con nuestros restaurantes, con nuestras plazas hoteleras también. Dentro de Matalascaña, como bien ha comentado antes la compañera Rocío, tenemos más de 6.000 plazas hoteleras también en nuestro municipio, entre el Monte Rocío y Matalascaña. Hay exactamente 3.700 en Matalascaña y 2.000 en el Rocío. Son casi 6.000 plazas. Y dentro de nuestro territorio, a mí me gustaría destacar la diversidad que hay. Tenemos, como decía, el turismo religioso, hay turismo deportivo, turismo de medio ambiente. Queremos romper con la estacionalidad dentro de nuestro municipio. Queremos que nuestro municipio, como digo, sea un municipio diverso, un municipio donde la gente tenga muchas cosas que ver. Y yo creo que nuestro municipio cumple con esos requisitos. Lo hemos demostrado en la propuesta que hemos llevado este año, por ejemplo, en Fitur. Vamos a tener una pasarela de Doñana Flamenca, el 11 y 12 de marzo. Vamos a tener una triatlón que recuperamos el 12 de junio. Es decir, que tenemos un conglomerado bastante importante aquí en Almonte de actividades, de sitios donde podemos ir, de reclamos turísticos. Y nuestro empeño es que la gente venga, que la gente venga, que la gente nos conozca, que la gente de Almonte de la Ciudad de Arcaña, como decía Almudena, son muy buenas personas. Son muy buena gente. Sí, damos fe, damos fe de ellos. Y está claro que nuestro territorio tenemos que seguir vendiéndolo, porque el turismo ha tenido con estos dos años de pandemia, bueno, ha sufrido bastante. Aquí en nuestro municipio el turismo y el sector agrícola son los campos, digamos, más importantes y que más nuestro trabajo da aquí en nuestro territorio. Y la gente tiene que venir a Almonte de la Ciudad de Arcaña, tiene que seguir viniendo. Y nosotros vamos a poner toda la carne enlazada para que eso siga ocurriendo. Pues seguro que sí, porque desde luego, como decimos, Almonte hay que visitarlo, todo su término municipal y todos sus encantos que nos han contado Rocío Pérez, concejala de Cultura y Playas del Ayuntamiento de Almonte, e Iván Fernández, concejala de Turismo, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Almonte. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Sí, Rocío, brevemente. Sí, muchísimas gracias. Bueno, brevemente, decir que Matalacaña afronta una nueva etapa, una nueva etapa que además es histórica en Almonte, porque vamos a tener la depuradora. En estos últimos meses hemos conseguido llevar a pleno esta magnífica noticia. Y bueno, a mí me gustaría resaltar que es un paso. Vamos a seguir construyendo para que Matalacaña esté en el sitio que se merece. Y tener una depuradora que albergue a las más de 120.000, 50.000 personas que vienen a visitarnos en el verano era algo que este ayuntamiento tenía que conseguir y así lo hemos conseguido. Así que bueno, me gustaría acabar con eso porque es algo muy importante. Pues una infraestructura necesaria también, desde luego. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. Y bueno, Almudena, como decíamos, Almonte es tradición, es historia, es cultura. Y claro, queremos conocer más sobre por qué esta localidad es lo que es en la actualidad y sus recursos culturales. Y además decir, la cultura está muy viva en Almonte. Tan solo tienen que cliquear en redes sociales Ciudad de la Cultura. En Almonte van a encontrar que aquí se disfruta durante todo el año de teatro. Pero bueno, hace tan solo una semana se disfrutaba en el Teatro Salvador Tábora de Almonte de un espectáculo que hacía la gente del municipio con más de 512 localidades completas. Esto es solamente en cuanto a teatro. Pero si nos vamos... Cultura viva, totalmente. Cultura viva. Además, cultura inclusive en la calle. Se hacen actividades. Actividades como, por ejemplo, cuadro flamenco en nuestro municipio. Cuadro flamenco, escuela de baile, escuela de flamenco. Y en cuanto a deporte, bueno, pues el deporte... Todo lo que quieras y más. Tenemos tenis, desde el tenis, fútbol, de todo tipo de los deportes. Bueno, no sé cuántas disciplinas deportivas, pero si me lo dice Iván, más de 30. Bueno, muchísimas, porque hay para todos los gustos. 17, ¿no? 17 disciplinas, madre mía. Tenemos que movernos, desde luego. Eso nos invita a mover el cuerpo y a conocer también. Porque cuando visitamos un lugar hay que adentrarse, hay que empaparse en su historia y en por qué es tal como lo vemos ahora, ¿no? Y para ello, pues nos acompañan dos personas expertas. Es Manuel Galán, el primer invitado que vamos a saludar. El historiador de Almonte, director de la Oficina de Atención al Peregrino de la Hermandad Matri de Almonte y director del Museo de la Villa. Manuel Galán, buenos días, bienvenido. Muy buenos días y bien hallado. Un placer que esté aquí con nosotras para acompañarnos. Y Juan Villa Díaz, que es escritor de Almonte, ha elaborado, ha publicado muchísimos libros, novelas y artículos, desde luego, profundizando en esa historia y lo que es Doñana y esta localidad. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, queremos saber, Almonte y el Rocío, ¿por qué son tal como lo conocemos hoy en día, Manuel? Pues por fruto de la historia, evidentemente. El origen de Almonte está en distintas villas de época romana que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo, en torno a lo que hoy es el núcleo urbano de la localidad. Y el Rocío tiene su ser, evidentemente, primero por la Virgen, pero la Virgen llega por un hecho muy concreto. Y nos tenemos que remontar a la Edad Media para cuando el rey Alfonso X el Sabio, que reconquista el reino Taifa de Niebla, hacia el año 1262. Y, bueno, tras la reconquista, evidentemente, lo que hace es volver a evangelizar esas tierras que durante tanto tiempo habían estado en poder musulmán. Y el Rocío, lo que hoy conocemos como Aldea del Rocío, en origen era el cruce de aquellos caminos que empleaban los pobladores de las localidades de la costa onubense, de la costa gaditana, de las haraces sevillanas y de todo lo que hoy engloba el condado de Huelva. De manera que por ahí cruzaban todos esos caminos y el rey sabio, que el sobrenombre, evidentemente, no se lo puso al azar, pues busca un punto estratégico para volver a evangelizar. Es decir, que levantando allí un lugar de oración de la nueva religión por donde cruzaban gente venida de tantísimos lugares, pues se aseguraba que la nueva religión iba a ser conocida rápidamente en un alto número de localidades. Qué interesante, ¿no? También como todas las respuestas las encontramos en la historia, ¿no? Así es. Y me imagino que, claro, la Aldea del Rocío, como decimos, esa zona que surgió por ese cruce de caminos ha cambiado, pero tampoco mucho. Eso es importante, ¿no? Que se mantiene también un poco esa esencia, ¿no? Está integrada en esa marisma, desde luego es un entorno privilegiado, maravilloso, que cuando lo visitas te deja algo especial, ¿no? Sin duda alguna. Porque además no podemos olvidar que uno de los vivas que se le dan a la Virgen tan habitualmente es el de reina de las marismas. Y ese título, evidentemente, viene por la relación tan estrecha, indisoluble que hay entre la devoción y el propio entorno natural. Y son caminos, como decía Manuel Galán y Juan Villa Díaz, en ese sentido, usted que ha escrito también, ha investigado mucho sobre esos caminos, esos senderos que tenemos, ¿no? Sigue siendo una herramienta todavía cotidiana de conocer el territorio, ¿no? El echarse a caminar por esta zona que desde luego invita a ello. Sí, evidentemente, bueno, los caminos actuales son herencias, ya lo comentaba Manolo, son herencias de una tradición, ¿no? Y ahora mismo, sin duda, el centro de todos estos caminos, la confluencia de estos caminos es la aldea. Esto también, como decía Manolo, arranca en la Edad Media y la aldea del Rocío, bueno, la aldea del Rocío en realidad tiene una historia muy corta. La aldea del Rocío nace, y no se sabe muy bien cuándo, pero aproximadamente alrededor de 1820, 30, no sé si tú, más o menos por ahí nace, nace, y nace de una manera un poco extraña, o sea, no se puede datar ni se puede concretar qué es lo que sucedió, ¿no? Y en las desamortizaciones, en las distintas desamortizaciones del XIX, ya se va conformando como un núcleo donde vive la gente, ¿no? A partir de ahí se estanca, en cierta manera, la evolución de la aldea, y hasta que no se hace la carretera, hasta 1950, o sea, en la década de 1950, es cuando el Rocío se abre y se transforma en lo que es hoy, ¿no? Yo creo que, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Manolo, que hay una etapa, una etapa primera, una etapa primera que arranca de una manera muy difuminada en los principios del XIX, que va evolucionando muy lentamente, y prácticamente esa evolución, esa pequeña evolución, llega hasta 1950-60, ¿eh? Y ahí ya se rompe, se rompe, bueno, con la modernidad, en realidad también es cuando España se abre y cuando Europa se abre, ¿no? Europa está un día por la Segunda Guerra Mundial y es justamente en los años 50 cuando, bueno, es el milagro, el milagro europeo, y bueno, a nosotros no nos toca muy de lleno, pero de cierta manera sí, y aquí, en este milagro europeo, este cambio, este momento, esta llegada de la modernidad, se puede concretar en la carretera con metáfora, ¿no? Es el camino que va a abrir, se va a abrir un nuevo mundo, un camino que va a unir al monte con el Rocío y con Matalascañas, y ahí va a empezar ya lo que hoy la gente conoce, que es el mundo del Rocío. Claro que sí, pues esa carretera permitió que yo desde bien pequeñita viniese a veranear a Matalascañas, como muchas otras familias, desde luego, ya en esos años 80, y desde luego esas infraestructuras también han propiciado precisamente eso, ¿no?, que venga la gente también a conocer este lugar y además diferenciándose de otros lugares turísticos de playa, también evidentemente por la declaración de ese parque nacional, ¿no?, que ha protegido esta zona de ese turismo quizás más invasivo, ¿no? Aquí la gente, digamos, que la visita que se hace es más respetuosa, más pausada, también teniendo la naturaleza y todos esos reclamos, ¿cómo no?, de tener un parque nacional en este entorno, ¿no?, Manuel y luego Juan, si les parece. Sí, al hilo de lo que decía Juan, que evidentemente, y volvemos a retomar la historia, ese dicho tan popular que empleamos de hacer el camino para ir al Rocío, eso ha perdurado en nuestra sociedad, vamos, perdura hoy en día, pero evidentemente, al hilo de lo que Juan indicaba de la ejecución de la carretera, es que para llegar al Rocío había que llegar haciendo camino sí o sí, porque no había otra manera. Y es verdad, ya que sacabas a colación el Parque Nacional de Doñana, todo este entorno natural y todo eso, que las hermandades han sido las primeras que se han preocupado de en la protección de todo el entorno natural, porque siendo conscientes de esa riqueza, evidentemente, y la oportunidad que tienen a la hora de peregrinar, de transitar por entornos tan sensibles y de una belleza tan sin igual, ¿no? Decíamos, Manuel Galán, que usted como director del Museo de la Villa, ese es otro de los lugares, desde luego, donde se concentra toda la cultura y el conocimiento de lo que es al monte, ¿no? ¿Qué encontramos en esas instalaciones? Pues primero que nada, el edificio, porque, bueno, es un lujo y está Almudena sintiendo con la cabeza poder trabajar día a día en un edificio del siglo XVIII con sus comodidades y sus incomodidades, porque es verdad que por ser como es, es muy frío, pero bueno, hacemos uso de otros elementos para poder luchar contra eso. Y es verdad que es un lujo y Almudena, que tantas veces ha ido y me lo ha podido decir, que aún estando vacío, sin que tuviera nada expuesto, ya merece la pena ser visitado. Es historia, es historia. Porque el edificio, evidentemente. Historia viva, además. Historia viva. Porque, como tantas veces digo, es raro el día que no aparece alguna persona mayor por allí para volver a visitarlo y, además, me recuerda de cuando él trabajaba y llevaba la aceituna allí para la molienda. Y es que estamos hablando de una almazara del siglo XVIII que se musealizó respetándose completamente todos los espacios propios de un edificio así. Es decir, que conserva las piscinas de decantación del aceite, el propio molino, las piedras, la prensa. Ya la maquinaria no es del XVIII, pero sí de principios del siglo XX. Una maquinaria que tiene origen malagueño, además. Sabemos, hemos investigado sobre ella, que ya también tiene su valor porque, bueno, fue fabricada en Málaga por un ingeniero británico que se afinca en Andalucía y empieza a crear maquinarias propias para este tipo de edificios, tan multitudinarios en Andalucía, además. Qué interesante, ¿no? Todas esas visitas. ¿Cómo nos enriquecemos cuando visitamos un museo de ese tipo, de la villa, que tiene todos esos aspectos culturales y tradicionales? Y, Juan Villa, en ese sentido también. La tradición. ¿Cómo marca la vida de un pueblo? Si nos paseamos por las calles de Almonte, de lo que es el núcleo urbano, ya vemos que aquí se respira eso, ¿no? Esa tradición que ha permanecido intacta prácticamente al paso de los años y también el calor humano que uno recibe cuando visita este lugar. Sabe que aquí hay mucha historia, mucha tradición y mucha cultura. Sí, bueno, Almonte ha sido tradicionalmente, históricamente, un pueblo bastante al margen de muchos caminos. Pero eso es bueno y es malo, ¿no? Ese aislamiento probablemente haya propiciado el mantener ciertas formas de vida, ciertas tradiciones que, bueno, que en realidad ya, lógicamente, ahora el mundo se está unificando mucho y somos iguales aquí que en Albacete, ¿no? Pero hay una serie de referencias fundamentales, ¿no? Y, bueno, hay que hablar individualmente de Doñana, ¿no? Doñana como la gran referencia de la zona, la gran referencia dentro del mundo de la naturaleza. Conocemos mucho a Juan porque habla de Doñana y nos va a permitir, Juan, que es gran conocedor, investigador de Doñana, nos va a permitir que se sigan conociendo las historias de Doñana. Bueno, la verdad es que mi trabajo, por llamarlo de alguna manera, desde hace muchos años, es recuperar, recuperar el ser humano en Doñana. O sea, Doñana es producto del hombre, ¿eh? Doñana es naturaleza, pero Doñana no es una naturaleza virgen. Doñana es una naturaleza por la que el hombre ha pasado y ha modificado, ¿no? Se ha moldeado. Entonces, eso es justamente lo que en mis novelas, ¿no? En mis novelas he tratado de recuperar, ¿no? Unas formas de vida, unos personajes, para, bueno, para que se entere a quien le interese que este mundo, este mundo de Doñana, aparte de naturaleza, ¿eh? La naturaleza en realidad en los últimos años ha devorado un poco al hombre, ¿no? La marca humana de Doñana ha sido devorada por su fuerza natural. Entonces, en lo que decía al principio, que Doñana es algo modulado, algo que está... Algo creado, algo creado, ¿no? Como dicen tus libros. Claro, claro. Recomendados, ¿eh? Concha, los libros de Juan Villa, recomendadísimos. Pues ya lo saben, tomen nota de ese nombre, Juan Villa Díaz, este escritor maravilloso, que desde luego conoce muy bien Doñana, Almonte y todo su entorno de influencia. Y también le damos las gracias por su participación a Manuel Galán Cruz, historiador almonteño, es director del Museo de la Villa y de la Oficina de Atención al Peregrino de la Hermandad Matriz de Almonte. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotras. Experiencias de vida que son. Hemos dado unas pinceladas, Almudena, de lo que es el Rocío. Vamos a conocer las raíces de este lugar. Ya nos ha dado una pincelada antes Manuel Galán, que por cierto, se va a quedar aquí con nosotros un ratito más. Y de cómo derivo en lo que mueve hoy en día el Rocío. Es difícil que alguien no lo sepa, pero es una pequeña aldea perteneciente a este municipio de Almonte, situada a 15 kilómetros de Mastalascañas y a las que se accede por un camino que bordea el Parque Nacional de Doñana, dándole a ese camino unas vistas incomparables y una auténtica belleza. Es una zona de casitas pequeñas, blancas, de mucha tradición. Todo ello rodeado de la ermita de la Virgen del Rocío, donde reside la blanca paloma. Y aunque ahora está aquí en Almonte, eso sí, evidentemente por la situación de pandemia. Pero existen miles de devotos que semanalmente van a venerarla, que están viniendo hasta aquí, hasta Almonte, a esta iglesia de la Asunción. Y las singularidades de esta zona, de esa aldea, vamos a adentrarnos en ella, porque esa actividad romera trasciende a todo eso. Y como decía antes la alcaldesa, la devoción por la Virgen del Rocío se extiende, evidentemente, durante todo el año. No se circunscribe solo a esa celebración de ese tiempo. Y saludamos para ello a Macarena Roles Quinta, que es concejala del Rocío, coordinadora del Plan Aldea y del Plan Venida. Buenos días, Macarena Roles. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también saludamos a Julio Flores. Él es director de la Biblioteca Municipal, Ana María Matute de Almonte, y responsable del Centro de Estudios Rocieros de la Biblioteca. Además, también es autor del libro Los traslados de la Virgen del Rocío a la Villa de Almonte, 1589-2019, junto a Domingo Muñoz Bord y Javier Coronel. Julio Flores, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos un plantel aquí importante de expertos en el Rocío. Macarena Roles Quinta, ya lo hemos dicho, el Rocío. Quien no lo conozca tiene delitos casi, ¿no? La verdad es que sí, que queda poca gente que lo conozca. Y aquel que le suena y tiene esa incidencia de hablar de la aldea, pues acude a ella y no deja de venir. Ya lo hemos dicho, pero cuando pisamos la aldea del Rocío, vamos a hacer una descripción, lo más gráfica posible, de lo que nos encontramos cuando llegamos hasta allí. Bueno, pues lo has definido muy bien, muy bonito. Se me ha dado un poquito de escalofrío, porque la verdad que la aldea es un lugar privilegiado. La idiosincrasia que tenemos en nuestra aldea, con sus calles de arena, con esas casas blancas, con típicas de allí del Rocío, con las casas hermandades, bueno, de las hermandades filiales de nuestra hermandad matriz, pues las hacen singular y diferente al resto del mundo. Me atrevo a decir que al resto del mundo. Y por ello, pues nada más que entras en la aldea y te encuentras con las calles de arena, ya entras en otro mundo que te hace disfrutar del lugar y además rodeado por el entorno que tenemos, que es el espacio natural de Doñana. Claro que sí. Y Julio Flores, bueno, en ese libro que hemos mencionado, los traslados de la Virgen del Rocío a la Villa de Almonte, además en un momento en el que está pendiente de ese traslado, porque la Virgen la tenemos aquí, a unos metros en esta iglesia, donde es venerada por miles de personas. Eso es un fervor impresionante. Sí, evidentemente. Con esta publicación ha tenido bastante logro, un éxito rotundo el Ayuntamiento de Almonte al editar este trabajo de investigación. Allá por el 2018, pues con motivo del plan Venida 2019, desde la Concejalía de Cultura, pues se propuso esta idea de llevar a cabo un trabajo de investigación que recogiese nuevos hallazgos documentales de los últimos años, revisase los que ya estaban publicados e incluyese también algunos otros datos interesantes y curiosidades interesantes sobre esta manifestación popular rociera, porque la verdad es que sobre los traslados, sobre la bibliografía rociera hay bastante, hay bastante en sentido general, bastantes mares de tinta, ¿no?, escrito, ¿no? Sin embargo, sobre el traslado, propiamente dicho, son escasos los estudios, son escasos los estudios, son quizás tres, cuatro monográficos que hablan exclusivamente de los traslados y sí que hay muchos artículos dispersos en prensa, en revistas científicas, formando parte de algún apartado de un libro en general, etc. Y se pretendía, o el Ayuntamiento pretendía, reunir, concentrar en un formato libro lo que era toda esa documentación tan dispersa que teníamos. Y, claro, hasta el día de hoy los tres autores coincidimos, ya luego el lector decidirá también, evidentemente, que es la más completa, actualizada, amplia y rigurosa investigación sobre los traslados de la Virgen de Rocío a la Villa de Almonte, ¿vale? Tanto en formato, en continente como en contenido. En continente es una edición de lujo, la verdad es que está bastante bien, con pastaduras, casi 500 páginas a todo color, con más de 100 fotografías, que tratan de todo lo que se debería o se podría saber sobre los traslados de la Virgen de Rocío a la Villa de Almonte, con muchas novedades y muchas curiosidades. Y para la gente que no lo sepa, ¿esos traslados cómo y cuándo se suelen producir? Ahora en la actualidad, que digamos, es lo que más manejamos. Los traslados se han venido celebrando en tiempos irregulares, en función de las necesidades. Han venido por diferentes motivos la Virgen de Rocío a la parroquia de Almonte, por alguna calamidad o desgracia pública, sea guerra, sea hambre, sea epidemia, etc. Por celebrar algún acontecimiento feliz, que han sido los menos a lo largo de la historia, pero también, y también, por supuesto, para acometer algunas obras o reformas en la ermita. Pero la que más, el motivo más frecuente ha sido el de sequía. Eso ocurre desde 1589, 1589, que es la última o la primera venida documentada, documentada, 1589. A partir de mitad del siglo XX, ya empezamos a regularizar, o sea, empieza a regularizar los traslados cada siete años, cada siete años, porque evidentemente ya no existen esas calamidades, esas… Bueno, iba a decir epidemias, pero nos hemos encontrado con algo inesperado en el año 2019, y tanto que yo creo que esta estancia de la Virgen de Rocío aquí en la parroquia, desde 2019 hasta supuestamente ya, esperemos que sí, en mayo de 2022, supone históricamente la más larga de toda la historia, porque hubo una también, pero llegó quizás a unos 30 meses, en el año 1755 hasta el 58. Bueno, además en 1755 fue ese terremoto de… Efectivamente. Exacto, sí, sí. Son fechas que no se olvidan, porque marcan desde luego nuestra historia. Y bueno, hablando de todo lo que mueve el Rocío, no solo en la devoción y en el fervor, sino también en lo que es la actividad cultural, la economía, el turismo. Manuel Galanca además es el director de la Oficina de Atención al Peregrino de la Hermandad Matriz de Almonte. Hay además todos unos recursos, también que están alrededor de lo que es esa actividad rociera. Así es. Y gracias a mi trabajo, pues me da pie a poder estar en contacto permanente y directo con ese alto número de peregrinos que llegan hasta las plantas de la Virgen. Y no solamente los que llegan físicamente. Y aprovecho ahora que estamos con gente de Onda Doñana para hacer llegar esa felicitación y ese agradecimiento que nos llega también a través de correos electrónicos desde lugares tan dispares del mundo como, bueno, pues el otro día nos escribían desde Bogotá o desde México DF, haciendo alguna petición concreta o dando las gracias, porque gracias a las nuevas tecnologías y a Internet, pues pueden estar al otro lado del charco siguiendo diariamente la misa y la salve a la Virgen. Y como dato curioso, y puedes comentarlo también, Manuel, en Almonte se puede sellar, se puede sellar, ¿verdad?, para aquellos peregrinos que vengan, háblanos un poquito acerca de esto. Pues sí. Es una… Bueno, se ha creado recientemente una asociación del Camino del Rocío a Santiago de Compostela y, bueno, como lugar de peregrinaje de la Oficina de Atención al Peregrino sellamos también y proporcionamos el pasaporte, por llamarlo de algún modo, del Camino de Santiago, el oficial, además, nos lo envían desde la propia Catedral de Santiago para que sea el oficial, que es el que suelen requerir a la hora de otorgar la compostelana y lo pueden sellar, evidentemente, también en nuestra oficina. Pues bueno, antes de despedir a Macarena Robles V, a la concejala del Rocío, coordinadora de ese plan al de Plan Venida, la pregunta es obligada. Este año va a ver el Rocío, lo vamos a poder disfrutar, a ver qué pasa. Bueno, todo apunta, según las indicaciones y las manifestaciones públicas que ha hecho nuestro presidente de la Hermandad Matriz, que si la pandemia lo permite, pues la romería y el traslado se va a celebrar. Y en ello estamos trabajando desde hace ya meses, inmersos en esa celebración mariana tan bonita y, bueno, deseando desde… Yo hablo ya como ciudadana del Rocío, como vecina del Rocío, con esas ganas de que nuestra Virgen vuelva a su santuario y podamos tenerla y disfrutarla allí día a día. La verdad es que ya lo precisamos y lo necesitamos. Lo necesitan, sí. Pues Macarena Robles V, concejala del Rocío, coordinadora del Plan Aldea, del Plan Venida, muchísimas gracias por habernos traído ese trocito de esa aldea tan mágica, tan maravillosa que es el Rocío hasta aquí, hasta esta caravana radiofónica de Andalucía, de este oeste. Gracias a vosotros. Y seguimos, Almudena, porque, bueno, el que pisa el Rocío se lleva desde luego un recuerdo imborrable y tiene que volver, ¿verdad? O quedarse. O quedarse a vivir ya directamente. O quedarse, indudablemente. O quedarse, indudablemente. Aprovechamos también, Manuel no solamente está en Almonte, sino también durante años y también está dentro del Museo Religioso que está junto, junto a nuestra patrona en el Rocío. Hay un museo muy bonito que ver, un museo histórico religioso en la aldea, ¿verdad? En estos momentos, la Virgen está en Almonte, él está en Almonte, pero en el momento en el que se vaya al Rocío se puede disfrutar también de un museo vivo allí. Tesoro de la Hermandad Matriz que está establecido en la parte superior de las naves laterales del propio santuario. Entonces, si aquí tiene uno la oportunidad de estar trabajando en un edificio del siglo XVIII, pues allí trabaja junto a la Virgen diariamente en el propio santuario y como decía Almudena, vivo porque, de hecho, no se denomina ni museo sino tesoro de la Hermandad Matriz porque todo lo que está expuesto o al menos la gran parte de los elementos que se exponen están en uso. De manera que cuando uno hace una visita ve unas cosas pero cuando vuelve lo ve movido tanto en cuanto todo va en función de la vida propia del santuario. Pues hay otros tesoros. Tesoro, por ejemplo, ganadero. Y es que, claro, allí en la aldea del Rocío vemos también los animales como están viviendo en ese entorno tanto los autóctonos como también esas aves acuáticas cuando está esa marisma llena o esas aves migratorias pero, claro, hablamos de una zona de marisma y se nos viene sin duda ese ganado marismeño. Esos caballos, esas yeguas, ¿verdad, Almudena? Y hoy nos acompaña una persona que conoce muy bien todo este tema que es Curro Jiménez Bocanegra, es vocal y responsable de la Comisión de Imagen y Formación de la Asociación Nacional de Ganado Marismeño. Señor Jiménez, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿a qué nos referimos con ese ganado marismeño? Bueno, pues el ganado marismeño son vacas y yeguas. fundamentalmente de la existencia de las yeguas se tiene constancia desde hace dos mil años, del siglo III concretamente, se hablaba ya de los caballos en el valle del Guadalquivir. A lo largo de la historia hay continuas referencias históricas a estos animales, tanto los árabes lo empleaban para el ejército como el ejército romano, como luego se llevaron a América, siendo pues prácticamente están en el origen la genética de estos animales por la cercanía, por su resistencia, por la cercanía me refiero a la zona de embarque que era Sanlúcar o Sevilla, se llevan a América donde se adaptan muy bien estas yeguas y estas vacas y están en el origen de la mayoría de las razas criollas americanas que son las razas autóctonas de allí y otras razas más evolucionadas. Aquí realmente tenemos un tesoro genético importante y la asociación está trabajando en la recuperación y en la mejora continua de esta raza. Curro, de hecho, desde la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marimeño sois los que estáis manteniendo la tradición de la saca de las yeguas es decir, gracias a todas estas personas, a todos estos hombres con sus hijos porque vemos también yeguerizos pequeños traéis la saca de las yeguas 26 de junio día de San Pedro yo no sé si es 26 no, tres días antes de San Pedro patrón también de Almonte la traéis Almonte. Sí, la saca de las yeguas lógicamente la asociación es la que organiza pero yo yo creo que la saca de las yeguas es una cuestión es un patrimonio de todo al monte del pueblo cuando era pequeño vivía ahí a venir las yeguas yo no pensaba si alguna yegua era mía yo creía que eran mías todas ¿cuántas cabezas vienen al monte? pues vienen unas 1200 cabezas aproximadamente entre hembras y bueno algunas más con los potros pero bueno entre hembras y machos más o menos unas 1200 cabezas son las que pastan allí en la marisma ¿cómo está el ganado actualmente este año en el marisma? pues es un mal año es un mal año hay una sequía como sabéis ya demasiado prolongado y los animales aunque son muy duros muy resistentes porque su genética y su morfología se ha desarrollado para condiciones muy extremas pero claro esto ya se está prolongando demasiado y el ganado está francamente mal apunte en esta fecha 26 de junio en Almonte porque además la tradición ganadera de ese día es maravillosa cómo llegan hasta los corrales la limpieza cómo esas faenas terminan siendo parte como bien decías del pueblo estáis como garantes de este patrimonio la asociación llevándolo a cabo por cierto además habéis renovado juntas hace unos meses y trabajando por ello sí hemos renovado hace unos meses juntas bueno hay parte de los miembros de esta junta que ya estaban en la junta anterior y nos hemos incorporado algunos algunas personas nuevas lógicamente con nuevas inquietudes y bueno y queremos seguir aportando a esta tradición que como digo es patrimonio de todo el pueblo y bueno yo creo que de Andalucía porque nos visitan como sabéis se calcula en torno de 300.000 personas ese día con lo cual pues lógicamente estamos hablando ya de algo fuera que va más allá del ámbito local muy potente desde luego eso mueve a muchísimas personas las tradiciones como esa saca de las yeguas y todo lo que tiene que ver con la vida alrededor de la aldea del Rocío de su marisma de esa zona que rodea ese parque natural parque nacional de Doñana desde luego deja sin aliento al visitante y en todas las épocas del año porque ahora también en invierno es especial esa luz que se ve allí con todos esos animales en libertad pues volvemos a agradecer que está aquí con nosotras a Manuel Galán Cruz que él es historiador almonteño que además en este caso es director de la oficina de atención al peregrino de la hermandad matriz de Almonte y también a Julio Flores director de la biblioteca municipal Ana María Matute de Almonte responsable del centro de estudios rocieros de esa biblioteca y autor de ese libro del que nos ha hablado los traslados de la virgen del rocío a la villa de Almonte de 1589 a 2019 y como no ocurre Jiménez Bocanegra el vocal y responsable de la comisión de imagen y formación de la Asociación Nacional del Ganado Marismeño a los tres muchísimas gracias por haber estado aquí gracias a vosotros gracias a vosotros con Andalucía de esta oeste estamos descubriendo los encantos de Almonte estamos en el corazón del municipio en su ayuntamiento y también estamos en el corazón de Doñana es sin duda otro de los importantísimos reclamos turísticos y científicos de Almonte así tenemos a nuestros pies una alfombra natural de contrastes que conforman un lugar idílico un emblema de nuestro patrimonio ambiental etnológico y cultural sus sonidos sus colores aromas y sabores nos acompañan y nos recuerda lo poderosa que es la naturaleza y su capacidad transformadora y de unión entre medio natural y humano haciendo un poco de historia el 14 de agosto de 1969 el Consejo de Ministros creaba el Parque Nacional de Doñana con esa declaración y la concreción de los límites del parque en octubre de ese mismo año se protegieron las 35.000 hectáreas que constituyen el corazón de esta joya natural y se cerró una de las historias de conservación de la naturaleza más apasionantes y épicas del siglo XX una zona que se ha constituido como seña de identidad no solo de Huelva Sevilla y Cádiz por donde se extiende Doñana sino de Andalucía de España entera y de Europa por su enorme riqueza pero no está está exenta de amenazas y de peligros evidentemente los colectivos conservacionistas tienen en Doñana uno de los principales focos de defensa medioambiental ya que son muchas esas amenazas que se ciernen sobre esta maravilla natural pero también pues como decíamos se está armonizando esa conservación del medio natural y el humano y vamos a adentrarnos en lo que ofrece Doñana en lo que supone para este territorio y para ello nos acompaña África Casado de Valla ella es técnico de uso público de este espacio natural de Doñana y responsable del proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible África Casado buenos días bienvenida buenos días muchas gracias gracias por acompañarnos bueno estamos como decimos en un lugar privilegiado en el que se armonizan esos dos usos el humano el económico también con el natural y la ciencia efectivamente aunque somos una administración ambiental pero no entendemos en la conservación ni la protección del espacio natural de Doñana en este caso sin desarrollo sostenible y por eso trabajamos pues eso defendiendo el proyecto de turismo sostenible y para esa dinamización también de esta zona para hablarnos de todo ello tenemos a Jesús Mateos que él es técnico en dinamización social en la fundación Doñana 21 Jesús Mateos buenos días bienvenido hola buenos días bueno muchísimas gracias igualmente bueno cuando hablamos de Doñana sabemos todos y todas que hablamos de un parque nacional y natural que es un emblema como decimos de nuestra conservación de un lugar de contrastes ¿qué significa Doñana? bueno has dicho en tu introducción que en el año 69 se declaró el parque nacional con 35.000 hectáreas pero la realidad hoy en el 2011 el 2022 es que Doñana es una es un espacio protegido infinitamente más amplio infinitamente más extenso que bajo la figura de reserva de la biosfera de Doñana engloba más de 270.000 hectáreas y donde a partir del año 2013 fundamentalmente en donde los municipios de Doñana se integran en esa reserva de la biosfera prácticamente todo todo el término municipal de Almonte está dentro de la reserva de la biosfera en sus tres zonificaciones y sobre todo esa zona de transición que es la que se ha ha completado ese gran escenario natural creo que es una es una trayectoria sobre todo hacia esa idea que hablabas antes ¿no? de la protección junto con la sostenibilidad del territorio en todos los aspectos en ese sentido Doñana es un ejemplo a nivel mundial de protección de naturaleza pero también de sostenibilidad también de apuesta de los ayuntamientos y especialmente el de Almonte por ese desarrollo sostenible por esa forma de hacer las cosas de manera diferente y con una visión pues muy muy sostenible Hablamos de que en Doñana viven especies emblemáticas tanto vegetales como del reino animal además si nos paseamos por Almonte ya vemos algunas esculturas que nos indican el reino de Doñana que es ese lince ibérico pero también lo que mueve el mundo de las aves Almudena el sector ornitológico porque con esas marismas como esas aves acuáticas que están ahí en el rocío aquí un paso las hemos visto estos días esos flamencos pero tenemos a un experto que nos acompaña aquí Luis García el ornitólogo que nos va a ilustrar que tal buenos días bienvenido bueno hablamos de aves un grupo de fauna que atrae también a muchas personas científicos expertos pero también amater a las personas que vienen buscando ese turismo ornitológico y en esta zona desde luego es un buen lugar para ello evidentemente son las aves los protagonistas primeros de esta parte de Europa en estos momentos en invierno podemos tener 600 o 700 mil patos solamente de patos como digo es el punto más atractivo de la conservación de doña los árboles son tremendamente bellos evidentemente pero son los pájaros los que tienen el color el movimiento y son los que hacen que doñana tenga ese nombre ese nombre tan increíble y esos sonidos también que nos proporcionan las aves en estos momentos que podemos ver en esas marismas de doñana por ejemplo sobre todo a nátida una pena que esté seca no ha llovido este año prácticamente nada y como te decía antes en estos momentos tiene que tener doñana 700 mil patos entonces con la excepción de las marismas del rocío del centro José Antonio Valverde que son lugares que tienen agua con poquita con poquito de esfuerzo tenemos Veta La Palma que es la zona del parque natural que ahí sí hay 400 mil patos entonces Doñana tiene un problema gravísimo con el agua como decíamos es una de las amenazas también es la amenaza mortal hay que preservar desde luego esos recursos hídricos y en ese sentido ya como tenemos aquí África Casado ya es responsable de ese proyecto que decíamos de la Carta Europea de Turismo Sostenible esa etiqueta de sostenibilidad cuando hablamos de turismo es indisociable pues sí porque además este proyecto en concreto es un proyecto a nivel europeo en el que están inmersos países como Francia o Alemania Italia y donde España es pionera en muchos aspectos y Andalucía apuesta fundamentalmente los dos parques nacionales primeros que son Sierra Nevada y Doñana nosotros estamos en Doñana desde el año 2006 con este proyecto y bueno tiene varias fases y la segunda fase es donde se firma se firma un acuerdo de colaboración con las empresas turísticas que el requisito indispensable o bien que tengan su actividad dentro del ámbito del espacio natural de los municipios de Doñana o bien su sede social la tengan ahí ¿vale? y bueno en este en este caso se trabaja fomentando la sostenibilidad como hemos dicho antes en tres grandes bloques ¿no? uno sería que las propias empresas busquen mejorar su oferta turística ampliando su tipo de clientes a la vez que mejora su conexión con el espacio natural esto es muy importante para nosotros porque contamos con una red de empresas de las que estamos seguros que trabajan en pos del turismo pero con todas las garantías de sostenibilidad ¿no? pues iremos profundizando luego en todas esas actividades y usos que se hacen en el parque natural y nacional de Doñana cómo se pueden compatibilizar ambas cuestiones ¿no? de un turismo pero más sosegado más sostenible que nos permita conocer dónde estamos ¿no? y para ello también pues es esencial esas empresas que se dedican a ese ecoturismo ¿no? esa etiqueta que tanto se está usando en estos momentos y bueno ya sabemos Doñana son sus aves como nos ha dicho Luis García el ornitólogo y también esa sostenibilidad África Casado de Valle técnico de uso público del espacio natural de Doñana y responsable del proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible y Jesús Mateos técnico en dinamización social de la Fundación Doñana 21 muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito gracias gracias a los tres gracias 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 por ver el video.